En la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un hombre en Guanacaste quemó la casa donde vivía su pareja. La mujer murió calcinada. Este y otros sucesos siguen siendo comunes y constituyen un horrible retrato de la violencia machista que marca las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres. En una sola semana en nuestro país fueron asesinadas tres mujeres y al año el promedio de femicidios asciende a 30, una cifra que crece de forma constante y que genera un gran impacto familiar y social. En este mes incluimos en la agenda esta conmemoración especial. No obstante, invisibilizamos la vida de las mujeres el resto del año bajo la mirada con extravismo de machos jerárquicos. Los femicidios nos demuestran la indiferencia ante una problemática de orden prioritario, entender cómo definimos nuestras masculinidades. No es de extrañar que en esta época electoral el tema resulte marginal. Parece que tenemos al frente un baúl embalsamado que ignora la condición de sus conciudadanas y de forma especial a las víctimas de la violencia sistemática en su propio hogar. A partir de la lucha feminista se comenzó a gestar una filosofía que busca hacer posible vivir en armonía e igualdad. Es gracias a esa teoría de género nutrida por muchas mujeres valientes que surgen las protestas simbólicas. Se da vuelta a la revolución sexual y con ello se acuña un nuevo significado para el patriarcado, evidenciando el daño que la violencia psicológica y sexual ocasiona a las mujeres. Desgraciadamente seguimos sin mostrar una indignación comprometida ante tanta violencia. En Canal 15 UCR creemos en la lucha por reivindicar las agendas políticas más comprometidas con la eliminación de la esclavitud a la que están sometidas muchas mujeres. Debemos luchar por un cambio en las malas prácticas judiciales que caen en lo absurdo e injusto. Es necesario reescribir la historia, transformar nuestra sociedad y erradicar el sexismo. Invitamos a la reflexión conjunta de hombres y mujeres para construir una femineidad y masculinidad que conlleven a relaciones más sanas, libres y equitativas. Muchas mujeres han tenido que pagar con la vida sus luchas a favor del voto y la violencia de sus propios compañeros. Es hora de cambiar la historia.